Allá va el manicero vendiendo su maní, cómpramelo, cómpramelo usted un curucho, maní, qué rico maní. Mání, qué rico maní, cascarita no te cuestes a dormir sin cómprame un curucho de maní, cascarita no te cuestes a dormir sin cómprame un curucho de maní. Cuando la calle sola está, será de mi corazón, el manicero canta su fregón y si la chica escucha su cantar, saldrá de su balcón. Mání, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico maní, maní, maní. A cascarita no te cuestes a dormir sin cómprame un curucho de maní, cascarita no te cuestes a dormir sin cómprame un curucho de maní. Cuando la calle sola está, será de mi corazón, el manicero canta su fregón y si la chica escucha su cantar, saldrá de su balcón. Qué rico que es, a mí me gusta comer maní, 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 maní. Con, 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 con sal y con azúcar. Con, 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 con Ya se va Manicero Ya se va Manicero Ya se va Manicero